Los saludos, los últimos saludos de esta noche porque ya nos estamos retirando Es la última tarta de recreación hoy en Brunswick, Georgia Ahí para todos los amigos que nos están escribiendo a través de Facebook, Instagram Ahí para la familia Pascual de Norte Carolina, nos están mandando saludos por acá Ahí para Manuel Ortiguis, ahí para el primo Salvador López allá en Virginia ¡Órale pues! Para el baby bautista allá en Plant City ¡Ánimo, compadres! Ahí para el Emi Ramírez en el estado de Washington Ahí para Tommy Sandoval de Mantaleña, Peñasco, nos están reportando desde Oaxaca ¡Órale pues! Ahí para la familia Sánchez de Guanira, de Río Flores ¡Guanira! ¡Órale pues! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Ana Sandoval también nos están reportando con nosotros Ahí para la familia Reymundo, Nacho Reymundo por acá en Santa María, California Para la familia Cruz Osorio de Yucaba ¡Órale! Ahí para el Panchito, el Panchito Sanieva en madera También compadre con Reyes de estar reportando por allá en... ¿En dónde, Cuba? ¡Órale! ¡Órale pues! Vamos a comenzar con eso, vamos a bailar Esto se llama Mix de Prec Algo de chilera para toda la raza Va a tocar por acá con nosotros Por ahí nos están solicitando Corridos también, ahorita se aplacemos Compa, no se agüitan, no se agüitan Que el tiempo hay Saludos por allá con la raza de San Miguel Lado Dice Claro que sí, para toda la raza de San Juan Este Petro Ya no, claro que sí, seguimos Ahorita quedamos con los corridos Vamos a bailar con esta bonita chilenita, chilenita Estilo de regreso musical Sale pues ¡Solo de divisa! 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 政府 ¡ízica! States idades Nobel Gracias por ver el video. 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 Gracias.